Música Mira, hoy nos esperan, pues ahora si que diversión en los ríos cercanos aquí al pueblo mágico de Coetzalán Música Muchos pilotos que vienen desde lejos, que viajan un día para llegar hasta acá Pues nos dicen, oye, vengo viajando un día y me regreso otro día, son dos días de viaje Y solamente para disfrutar un solo día, pues como que no me conviene la vuelta Entonces pues les estamos poniendo dos días para que les convenga la vuelta Y van a ver que sí les va a convenir la vuelta Música De verdad un gusto poder recibir a nuestros visitantes Deseándoles que estos días de ruta que van a ser Se la pasen de lo mejor Disfruten Disfruten esos lugares que van a recorrer Hace un momento que platicaba con Ramón, me da mucho gusto porque veo que este tipo de actividades son familiares Sí, los recibimos con muchísimo gusto Sean todos bienvenidos a Coetzalán en su casa Muy buenos días Música 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 Porque lo que tiene que hacer es que no entre el agua por el escape Porque si entra el motor, se ahoga, habrá que sacarlo, quitarle la bujía y drenarlo Y eso nos puede llevar un par de horas Entonces la intención es que esté a paso constante El equipo está sellado, no saca aceite, no saca nada Son máquinas que están diseñadas para eso Música 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 Hola amiguitos Acuérdense de usar el casco siempre que van en el carro Música Música